vale es cómprale a Gisly el título de propiedad es que robarle va a estar súper complicado de noche el hermano está ahí como un muñecote y ella de noche tiene el ojo abierto es increíble no a ver por cuánto me lo vende título de propiedad el skiver travieso oye pues hay que poner un momento para robarle si si no lo ves es que venga va el título de propiedad no vale la pena yo me sale de él no creo ya conoces a mi querido hermano eso parece no es chavillo jaja antes me la cargo no creo pide lo que quieras claro me tocaba una cosa me tocaba una cosa ¿sí? se va nuestro héroe nuestro héroe nuestro héroe aclamado como guerrero oíd y aquí llega el sangre de dragón su voz encierra el poder del arte nórdico verdadero creedme aquí llega el sangre de dragón el azote del mal que en skyrim causaba amargura cuidado 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 que bien el sac 1700 gre de dragón las tinieblas se extinguieron mas su leyenda perdura y sabréis que aquí llega el sangre muy bonita muy bonita la petición nada 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 esta tiene que pasar 5 horas aquí la gente habla de las mesas 12 se mueve camarada tienes que practicar más la flechería me conviene es difícil cierra el chiringuito se van todos una flecha bien hecha ataca como la furia de un tío ¿necesitas algo? puede parecer un atrevido esparachín pero prefiero... la gisly esta tiene... el final de la guerra hola soy kiss pero puede... se te da la bienvenida al centro del mundo al menos del mundo de mi hermano él volveremos y nada para dormirlos no 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 estén no 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 la niña perdón pesado su hermano ericur ah No me jodas, tío Ya la he abierto ya Ya la había abierto, tío Ya tengo más calzadas No te acaso, me quedan 8 Este era Ericurt, Ericurt era diferente, ¿no? No me jodas Ya, bueno, el tío es ahí todo el rato Se está muriendo Lo podría decir a él también, ¿no? Que oye, floja ya eso Si, por robárselo Y seguir por patas Ya pagaré luego la de esto Es soledad La muta que me tengo que poner Si de verdad ¿Y se va a quedar ahí? Increíble el juego No te quiero hacer la puñeta Este día ya Estamos a toda la noche Escoltando la puerta de la hermana Hola Este está medio book ¿Que no tiene el título? No lo Si me dejas pasar ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No tengo nada que discutir contigo. Lárgate. Si necesitas un buen tumor o dos, creo que puedo complacerte. Parece que siempre hay algo más que hacer. Perdón. ¿Puedes permitirte un safety modo? No. 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 Podemos ir a Lucero del Alba Hacer un viajecito Voy a marcar aquí Y aquí Hacemos un viaje rapidito Eso es Ya vamos a ir investigando un poquito más el mapa Para hacer viajes rápidos Hostia, ¿ya viene esta a darme? Viene, 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 viene ¿Se están peleando entre ellos? Se lo ha cargado Y se lo ha cargado el mago Está bien Es de cárcel, me había pedido uno, ¿no? Un bandido ¿Quién estaba aquí y quién no? Bueno, vamos allí ¿Trabo? Ahí hay un dragón O sea, ahora vamos solo nomás Lidia con nosotros Tendría que volver a ver si está Lidia allí Al menos el cuerpo Un campamento de base de imperiales, ¿no? Qué pesado, Draon Hay soldados Vamos, vamos Vamos Hay dos No Voy a hacer el zoom ahí del juego Porque si no Porque si no No soy capaz de cargarme Dios Los Dracarys Vea que cuando el trago Va a ser muy complicado, ¿no? Se acarga a todos los soldados Ya Me protege algo esto ¿Una tienda de tela? ¿Una tienda de tela? Confiemos Allí Todos los soldados Sincronación Se acarga a todos loosen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buah! Aquí tiene... ...enfoque directo ¡Hostia! Es que a cada vez son dos Si doble poder pero... ...quien le de sangre cuesta más Este pobre hombre es... ...es importante ¡Hostia! ¿Estos qué? Estos estaban enfermos y los pobres eran muertos Se han quemado No, es que aquí no se ha agolido ni de coña No se ha agolido ni de coña No se ha agolido ni de coña ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Seejme! ¡Seejme! Gratass practicinación ¡De pe喜! ¡Suscríbete! 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 ¿No, vuelven los dos? Yo tengo nada para aumentar Porque tengo magia de 170 Entonces yo puedo invocar a la Tronach, ¿no? Vamos a probar No, no, no No puedo No, no, no No, 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 no Y se mete dentro de la tienda No, 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 no No, 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 no Veneno Veneno No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Joder, tío! Pues qué bien. Todo el rato para nada. ¡Paso! 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 porque a la vez dos es que no voy a hacer nada con los dragones si fuera uno solo, pues bueno quiero dos y con el nivel que tengo bueno todo el rato este que hemos estado aquí me hemos perdido y sabéis que voy a hacer, voy a coger el grito ese de que vendería vendrá por vosotros ya Vale, se han cargado todos los del imperio Se habían dejado al capitán ¿Hay tres? ¿Hay tres? ¿Se van a fundir ya? No, está ahí Era un lobo Perseguido por dos dragones Genial No, 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 no No, no, no Dios, que se sienten conmigo Bueno, 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 bueno No 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 Y viene, viene, coñetero dragón tío de verdad. ¡Gracias! 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 Y no todavía está buena gente por ciento para dejar la tienda un poco lo que ha dado eeuuu te voy a vender yo, porque las camas de dragonistas a mi me sobran claro sirve vale 3.014 pero eso me voy a dar 2.76 eeuuu no venga va te lo dejo que tienes tu a la venta, ¿tienes galtuas? no no que tu camino te conduzca a tierras cálidas una reunión aquí de gente viendo al dragón muchas gracias por sacarme este bichejo de en medio las habilidades no hemos subido de nivel todavía espera a ver cómo está esto 170 de magia en qué momento, eso es por una poción me he tomado una poción por error o algo creo eeuuu eeuuu mapa mapa aquí estamos, lucero de larva podré volver a por el otro dragón podré volver a por el otro dragón ahora que está muerto ya vamos hacia aquí y ya pronto lo dejaremos por ahí esto al final me ha seguido el sangre del dragón el dragón de sangre que día el otro que era sencillito no me ha seguido es un saludo es un saludo es un saludo y los donde las las de momento no lo metemos con los gigantes esos soldados son tranquilos no les decimos nada ¿qué? ¿qué tal yo? venga, adiós ¿ya llega la marca donde estaba? me desvié un poquito ¿has tirado la espada sin extra? vale, hasta ahí lo dejaremos, no lo vamos a hacer ya, llevo cerca de 2 horas no lo dejaremos, no lo dejaremos, no lo dejaremos la gente del pueblo donde lleva el dragón siempre les pasa lo mismo creo que la otra vez también les lleve el dragón no sé si será así para todos los jugadores la verdad llegas a un nivel y con el dragón ese le salen del otro encima de ayudando es muy difícil a ver aquí no nos matemos poquito a poco poquito a poco vale vale guardia de la marea de la gente mira, son de paz ya no oro es mejor la marca de caza que el mío y el otro lo he echado a buscar venga, vamos a ver si no es muy largo lo hacemos vamos la misión era busca la llave del cadáver del farol ha tenido la espada ancestral mierda, aquí están todos muertos y hay un bicho Raus seguimos de nivel que es lo que nos interesaba magia damos a ver ahora quiere ver joder no 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 está atracada por el otro lado no 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 ole voy a robar bastante no no me llevo todo que sigue el camino busca la llave en el cadáver con el farol pero que cadáver voy a ir a Richten otra vez no 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 si la espada está ahí porque todo esto ahora es decir ya puedo irme no es más cosas para adelante no hay un altar no 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 vale no 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 vale he vuelto al mismo sitio de antes no vale he dado la vuelta bueno nos vamos parece que hay más cosas para aquí uff hay movida no es reunión hostia no 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 vamos acá ah tio que dice, que dice, que dice uff que me lo como otra vez y 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 hay una palabra hay uno no hay más de uno va a coger arco meter las costillas que lleva yo también puedo coger el arco chaval por nada pero me da miedo que hay que estar de pie hay que grabar antes para que me va a dar una hostia para que me va a dar una hostia parece esta hostia le llama la atención y y y y y y y y patas y y y y y y y y y en y y y y y y y y ¡Corre! ¡Corre que te da un mandoble eso y te manda a la mierda! No hace falta ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Va a ser tu espada! En tu pasillo tiene que tener alguna ventaja No, pues seguimos al lado ¡No! 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 Ok ¡Ah! Esta es la que no podíamos entrar, pero estaba bloqueada al otro lado Muy bien Tapa Quitamos esto ¿Viste? ¿Que está? La maldición de la capucha gris te arrebata tu identidad y te borra toda la historia registrada Pero es una maldición que se rompió hace mucho La verdad es que no fue el nocturnal quien me arrebató la vida Fue mi propio egoísmo Llevaba la capucha que pura codicia dejé a mi familia porque solo me quería a mi mismo Luego murió mi hermana y su hijo quedó huérfano El último de la hoja de hielo, heredero de una fortuna y víctima fácil para los lobos El niño está en peligro y es hora de que asuma mi responsabilidad como jefe del clan Si voy a ser su padre, tengo que dejar de ser un desconocido Debo pasarle la capucha a alguien Y para ello Zorro Gris debe morir Hasta entonces traigo flores cada noche a esta tumba para pedir a mi hermana que me perdone Muy bien ¿Pero quién eres? He estado buscándote Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti En mano Vamos a ver Se escapa, quiero ver quién es Tengo que irme ¿Necesitas algo? No, lo siento Nada Tienes algo que decir Bueno, el mensaje es algo que me ha traído Esto no es, tío ¿Qué me ha mandado? Bueno, luego lo miraré No me voy a ir más tarde No me he enterado Estaba pendiente del otro y no me he enterado Bueno, pues lo dejamos aquí en esta parte En este directo de dos horas Pasadas dos horas Y seguiremos la aventura de Skyeven Próximamente Nos vemos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!